Miren esas imágenes señores, impresionante. Otro plano. Aquí estamos en la avenida del tambor en Isla de Flores en esta segunda noche del desfile de llamada. Y ya está Zumbaé festejando de alguna forma sus 40 años, porque ese es un poco el leitmotiv. Están orgullosos de ser la comparsa más antigua de la actualidad. Y 140 integrantes tiene Zumbaé festejando, como dice Coco, 40 años de cultura, juntada en el conventillo Caboto. Exactamente, es una comparsa que mantiene nuestras raíces, siempre las tiene latentes. Si me permite mandarle un mensaje a la gente de la cruzadera de Minas, que desfilaron el jueves y tuvieron un desfile maravilloso. Realmente ha sido fantástico el despliegue que hemos visto acá. Un saludo muy especial. Por aquí anda Virginia García en Zumbaé. Hermana, una querida amiga, Gabriela García. A propósito, un saludo para todos los amigos de La Rodó, que no pudo estar en esta llamada, pero ya seguramente va a integrar este elenco de mejores comparsas. Así que un beso a toda la familia. Zumbaé en pantallas. Estos 40 años de defensa de nuestras raíces, de la inclusión y de la cultura afro-uruguaya. La comparsa fundada, como decíamos, en el conventillo Gaboto, y que hoy sale cerca de la sede del club Villa Teresa. Vivió el crecimiento y el afianzamiento del candombe en la cultura uruguaya y eso es lo que quieren festejar. Nos metemos de lleno en este desfile de esta Zumbaé 2018. ¡Gracias! 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 Sonó esa cuerda de tambores de Zumbaé! Zumbó todo acá en Isla de Flores. Yo pido, por favor. Tremendo. Lo que fue esto fue una cosa de las que pasó hasta ahora a mí me mató. Muy bien. Las palabras de Jesse López, señores. Con estas imágenes vamos a hacer una pausa para que ustedes no se pierdan nada, como les dije, ¿eh? Porque da regreso a valores de Encina. Se viene la pantalla de BTV y de Bela Más con esta producción de TESPIL. Ya venimos. ¡Gracias!